Señoras y señores, amantes del buen tabaco, conocedores, cigar smokers, cigar lovers, here we are now. Today is a very exciting day. Estamos muy emocionados el día de hoy. Y la razón es esta. The reason is finally, finally we get the line línea de oro de Romeo y Julieta. Tenemos las tres cajas. Ahorita estamos aquí enfocando la primerita. Esta es la línea de oro Romeo y Julieta. This is Golden Line línea de oro Romeo y Julieta. Which has been launched since 2020 as far as I know. But, finally it is in the Mexican market. Se supone que salieron desde el año 2020 pero salieron ya aquí al mercado. Justamente ahora las tenemos, nos acaban de llegar. Y estas las Dianas. Chéquenlo. Las vamos a abrir todas. This is Dianas, Romeo y Julieta, línea de oro. We are going to open the boxes. Here there is another one. This is Hidalgos. La línea de oro Romeo y Julieta. Tan esperada. Es algo novedoso. ¿Por qué? Porque Romeo y Julieta está por primera vez haciendo un cambio. Siempre ha sido la marca por excelencia de Fortaleza Media. Por lo general mucha gente cuando va a empezar a fumar empieza con Romeo y Julieta porque está justamente a la mitad. No es ni muy suave ni es muy fuerte. Tiene unas notas muy marcadas de café tostado. Una suavidad que es casi casi para todo mundo. Pero en esta ocasión dieron un salto. Ahora se están yendo a la fortaleza de medio a fuerte. Romeo y Julieta has been for excellence all the time. Romeo y Julieta it's been the mild brand. Almost good for everybody. It's a cigar that has been traditionally recognized as the mildest cigar with lots of notes of coffee roasted coffee beans in the aroma. Here we got the nobles. Nobles. So now this line línea dorada línea de oro perdón está haciendo un salto hacia la fortaleza de medio a fuerte it's jumping into the next category it's jumping into the fall to mild strength. I think what they are doing is because Cohiba is innovating and Cohiba got three different strengths the classic line the 1942 line the Maduro line and they have also the vejiques so they have mild to fall and full body. Then what happens with Montecristo Montecristo has Montecristo uno dos tres cuatro y cinco es una fortaleza Montecristo has from one to five that's fall to mild cigars and then they came out with the Montecristo open and they are mild and then finally they jumped into the fall body area with 1935 cigars so Romeo y Julieta is doing something very similar they are they are jumping from mild to mild to full body para los que hablan espanol Montecristo y Cohiba han sido los más innovadores tienen Cohiba línea clásica Cohiba línea 1942 y tienen Cohiba Maduro y Cohiba vejique de esa manera tienen presencia en las tres fortalezas medio de medio a fuerte y fuerte Montecristo hizo algo muy similar empezó con su Montecristo 1 2 3 4 y 5 y después tiene el Edmundo Doble Edmundo todas esas de Montecristo que es digamos que su línea clásica por así llamarlo que son de medio a fuerte después sacan el Montecristo Open que es un puro de fortaleza media y finalmente sacan la línea 1935 ya con una fortaleza más elevada de cuerpo completo y al parecer ahora Romeo y Julieta está tratando de hacer lo mismo pero vamos a lo interesante vamos a hacer lo más interesante vamos a abrir las 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 Hoy vamos a abrir todas las botellas, porque queremos tener una perspectiva, visualmente queremos ver lo que se ve, pero luego vamos a probar las botellas. Es muy difícil de encontrarlas, tuvimos que esperar desde el año 2020, y creo que no hay muchos cigarros que tienen esta línea de oro. Ok, vamos a pasar a abrir estas cajas, vamos a ver a qué se parecen, vamos a hacer un reconocimiento visual, y decía yo que este es un producto que tuvimos que esperar mucho tiempo, porque a pesar de que se supone que salió en 2020, hasta ahora 2022, es que lo tenemos aquí disponible. Hay que considerar la pandemia y todo esto, pues ha retrasado las cosas, pero esperemos que lo puedan encontrar en sus localidades. No es muy sencillo de localizar, y pues les vamos a dar nuestro punto de vista. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Visualmente, vamos a empezar con la caja. Las cajas, los premium de Habanos, vienen en una caja de cartón, y en México las cajas, cuando llegan con el importador, cuando llegan de Cuba, se le tienen que poner todas estas advertencias, porque la Secretaría de Salud exige que la gente tenga la información de que lo que están consumiendo puede dañar su salud. Entonces, en el caso de México, las cajas van a llegar con todo esto. Aquí nosotros no podemos ver el holograma, porque este... voy a abrirle aquí un poquito... Este billete... Este billete contiene un holograma, pero lo cubre la calcomanía. Entonces, por más que yo quiera descubrirlo, no se va a poder. Aquí el holograma, pues ya no lo saltamos, está acá abajo. Miren, se pela totalmente, pero ahí está el holograma. Sin embargo, este billete, con este número de serie que ven ustedes aquí, si nosotros entramos a la página oficial de Habanos S.A., nos va a requerir este código y con eso podemos verificar la autenticidad. Ok. Y cuando nosotros ingresemos ese código en la página, entonces nos tiene que dar toda esta información. Este billete tiene que coincidir con lo que dice aquí. Si el billete viene con un número que nosotros lo metamos al sistema y nos dice que estamos comprando un Quinteros Panetela o un José L. Piedra, y nosotros vemos que aquí en la caja nos dice Romeo y Julieta Hidalgo, algo está mal por ahí. Ok. Entonces, I was saying in Mexico, the cigars come to the importer's office and then they are mandatory. They have to display these stickers. So, these are the warnings for the Minister of Health. And then in that way, people are informed that what they are consuming is dangerous for their health. Ok. So, the premium cigars from Cuba, they come in these cardboard boxes. Now, we are going to open, we are going to open this box. But, we are not able to see the hologram here, because I am not allowed to remove these stickers. I tried to show the hologram, but the hologram comes out, it peels off with the warning. Ok. So, but with this code number, if you digit this code number in the official website HabanosS.A. It is going to give you all the information about the box you are buying. If when you digit this number, it shows up another brand or another name of cigars that doesn't match with what it reads here, something is wrong. Ok. Ok. We are going to open this box. This is Romeo y Julietas Hidalgos. This is going to be a fall to mild strength. So, I am cutting this, I am cutting this here, and this one, and then next is, the box is into this beautiful red fabric bag. With golden here. It looks really nice. Tiene que venir dentro de esta bolsa de terciopelo, que trae el sello de Romeo y Julieta dorado. Ok. Wow. Wow. This is impressive. Esto está impresionante. Bueno. Aquí tenemos el sello. Es la primera vez que yo veo un sello como este en relieve. Normalmente las cajas de Romeo y Julieta de línea no tienen todos estos detalles. This is the first time I see this seal here. Who knows Romeo y Julieta? They know the classic line or the regular line doesn't come with this luxury. Vamos a retirar el plástico para que vean la finura de la caja. Here we are, 20 Hidalgos, 20 Hidalgos. Then, this golden... Since I opened the box, it smells really, really, really good. Ok. The order is important. Línea de oro. Es muy importante el orden en el que vienen acomodadas las partes que componen la caja. Ahora, la hoja de cedro con esta parte de aquí, con el recorte en la esquina superior derecha. Esto nos acaba de llegar el día de hoy. Today, we just got this box. This piece of paper. And look at that. These white spots. Lots of people will freak out. They will say, oh no, that's mold. Those cigars are bad. That's a health risk. Well, as far as I can see, they are no mold. Because this is not green. Then the cigars, they are not puffy. They are pretty firm. So, what we can say is, this is the plum. Ok. The plum is the oils coming out of the filler. They are coming out of the shape of crystals. It's kind of here. Ok. And they are, all of them, all of them, they are coming the same way. All the cigars. Now, this cigar comes with two rings, two labels. The brand and the line of gold on the feet. Here, what we are seeing is, all this. Some people might be afraid and say, no. Esos puros están echándose a perder. Esos puros están llenos de moho. Tiene hongos. No los deberían de fumar. Pero, yo les puedo decir que esto es algo que nosotros conocemos como la pluma. Esto fácilmente se retira. Se puede retirar con facilidad. Y no es un signo de que se estén echando perderlos puros. Es un signo de añejamiento y de envejecimiento cuando los puros están en las condiciones adecuadas de humedad y de temperatura. La línea de oro viene con una doble etiqueta. Aquí, con la marca. Aquí, con el nombre. Que son Hidalgos. Aquí dice Hidalgos. Y en la parte de abajo, línea de oro. Ok. Bueno. Pues después de eso, lo que vamos a hacer es, saquemos uno de estos puros. Visualmente, ya nos dimos cuenta, es una capa aceitosa, brillosa, llena de pluma. No se nota mucho la avena. Es con una textura suave. Y con un color... Cremelita, colorado. Un color colorado. Bastante bonito. El aroma es muy dulce. Guau. Al olerlo, sí, nos permite pensar que va a ser una fumada dulce, con notas de suave, con un poco de intensidad. Pero en el aroma, no se siente la intensidad. Se siente más la dulzura y la suavidad. Lo vamos a fumar y ya yo les diré qué tal. Next on the line is Romeo y Julieta Nobles. This is a 56 ring gauge. And the length is 135 millimeters. De diámetro 56 y longitud de 135 milímetros. Aquí, yo estoy dándome cuenta que hay un pequeño error. Porque, miren, dentro de la información que aquí tenemos, nos marca fortaleza medio. No, ahí debe haber un error porque es fortaleza de medio a fuerte. Este es el nombre del importador. YEPT. Importadora, exportadora de puros y tabacos. Y esta caja fue importada en enero de 2022. Uh, there is a little mistake on this, um, stamp. Because, uh, this is, this is correct. This is the ring gauge 56. The length is 135 millimeters. But the strength here, it reads mild, medium. And, uh, no, the official information is that it's, uh, might to fall body, fall to mild, uh, strength cigar. Um, same, same thing with this box. There is a cardboard box that we have to open. And then, inside, we're gonna see the surprise of, uh, a beautiful, beautiful box. Again, there is this nice bag. Tenemos esta caja roja nuevamente, con el estampado en dorado. The golden stamp of Romeo y Julieta. Since 1875, Havana, Cuba. So, here we go. These are the nobles. Same, same story. I'm not gonna get deep into the same, because, uh, the boxes are very similar. Look, something that I like a lot is these, all these little details on the box. Me gusta mucho todo esto, las, las, las grecas, las figuras, el acabado. Todo eso, eh, nos hace pensar que va a ser una gran fumada. This is the preamble of, um, a great smoke. And the most interesting and most important is what there is inside the box. Let's see. Again, the first thing coming out is the wooden sheet. With this angle on the superior right side. Lo primero que vamos a encontrar es esta hoja de cedro. Cortada en la parte superior derecha. Nuevamente. La descripción. Todo en dorado, no podía ser diferente. Es la línea de oro. Estas son las instrucciones de conservación de los sabanos. Y esta hojita de pastel. Wow. Wow. After we remove all the stuff that is covering, protecting these cigars. What I can say is, wow. They look wonderful. The smell is not as deep as the other one. Because the other one, as soon as I opened the box, the aroma was fantastic. On this one, I don't feel it that much. It's probably the other one because it's oilier. You saw the plume on the other box. This one comes with a clean wrapper. This is a figurado shape. So that's pointing on the top. And this is a double, green, double label. On top. We see Romeo y Julieta. And then the name is right here. Nobles. Nobles. The confection of these rings is just beautiful. And I am able to see there is kind of holograms. Or maybe it's just a reflection of the light. Here. Hopefully you see it changes the color. Right. And on the feet, all these cigars, they got linea de oro in a second label. This is one of the pure cubans that comes with double anilla. With double anilla. In the upper part, Romeo y Julieta. From 1875. A mi parecer, se alcanza a ver así como hologramas o unos destellos aquí en la orilla. Seguramente es para evitar las falsificaciones. Y en la parte de abajo, en el pie, nos dice linea dorada. Y aquí el nombre. Estos son Romeo y Julieta nobles. Vamos a ver la textura. Esta al ojo es una capa colorada, hermosa, brillosa. Esta no tiene la pluma como venía en la caja anterior. Y las venas no son nada prominentes. Si se alcanzan a notar, pero no son nada prominentes. La manufactura de estos puros, de estos sabanos, es bastante atractiva. Ya después veremos cuáles son los precios. Esto nos acaba de llegar el día de hoy. Vamos a ver cuáles van a ser los precios de venta. Para el eye, esta es un reddish wrapper. Muy oily. No tiene pluma como en la otra caja. Pero no vemos muchas venas. Hay algunas venas aquí. Pero no son tan prominentes. Con todo esto de oro y todo, creo que nos invitamos a tener una gran smoke. Vamos a ver cuánto es bueno. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Debe muy cuidado para el covid por la pandemia. Y en este caso, porque esta cigarra que voy a smell. Voy a smoke. Tiene unas notas más suaves. Esta es más suave que la otra. Este tiene unos aromas más suaves. Y un poco dulces tambien. Aparece por ahi el caramelo. El cedro. We feel the caramel, the cedar It's inviting Ya, dan ganas de fumárselo Este me lo voy a fumar, ok? Este lo vamos a dejar aquí Porque este me lo voy a fumar I'm going to smoke that cigar And I'm going to tell you what it tastes like So now let's wrap it up And let's move to the next box Romeo y Julieta, línea de oro Ahora estamos viendo un cepo 52 Este es un diámetro de 52, 64 aves de pulgada Longitud de 145 milímetros Nuevamente aquí parece que hay un error La fortaleza media No, tendría que ser fortaleza de medio a fuerte This is the next box We're checking It's a ring gauge Number 52 And the length is 145 milímetros The strength Is a mild cigar That's what it reads here But definitely There is a mistake Because this This is supposed to be Full to mild That's the main idea And that's what makes this cigar Very attractive Ok? This cigar Is Línea de oro Dianas Es la línea de oro 20 dianas de Romeo y Julieta Seguimos con las cajas de cartón Una presentación muy bonita Vamos a romper el sello Ya lo cortamos Mi navaja bastante Novedosa Ok? Este ya venía roto Vamos a abrirlo Ok? So let's open it up Let's check it out Las dianas De 20 dianas 20 dianas 20 dianas Romeo y Julieta Línea de oro Right? Let's do it Again Same thing This is A beautiful bag With Golden Seal We Take it out Las dianas Romeo y Julieta Seed Línea de oro I'm going to remove A little bit of plastic Vamos a quitarle el plástico Un poquito Esto Está Hermoso El acabado Es De lujo De lujo Es el acabado It's very luxury The confection Of this box Again The most important Is What is inside the box Viene lo más importante Lo que está dentro De la caja Alright? Romeo y Julieta 20 dianas The wooden sheet This is the silver sheet Then The golden Piece of paper Let's read What it says Vamos a leer Que es lo que dice Aquí Ok? Dianas Es una de las tres Vitolas Seleccionados Por Habanos Sociedad Anónima Para formar Parte de la nueva Línea de oro La más exclusiva Y elegante De las líneas De la marca Romeo y Julieta Estos 20 habanos De dimensiones Únicas Introducen por primera vez Una fortaleza Medio a fuerte Dentro de la marca Y han sido Elaborados Tras una Esmerada Selección De las hojas De cada Tripa y capote De Las Vegas De la zona Más prestigiosa De vuelta abajo En la región De pinar del río Cuba Y producidas Por expertos Torcedores Cubanos Dianas Es una de las tres Vitolas Seleccionados De Habanos S.A. Para tomar parte de la nueva Línea de oro La más exclusiva Y elegante De las líneas De la Romeo Y Julieta Brand De las 20 habanos Con un Unique Format Introducing The medium To fold Flavor For the first Time Into The brand Have been Made Totalmente a mano Tripa larga Totally Handmade With long Filler After A careful Selection Of the Wrapper Filler And binder Laves Coming From The most Prestigious Zone Of Vuelta Abajo In the region Of Pinar Del Rio Cuba And produced By expert Cuban Cigar Rodders DOP Denominación De Origen Protegida Protective Appellation Of Region Habana Cuba 2020 So Yep They were made In 2020 And finally We have them In Mexico Ya los tenemos Aquí en Puerto Vallarta Con Sus amigos Del gato Gordo Aquí están Las dianas Esta capa Es un poquito Más clara Que las anteriores Es un rojo Más clarito Pero La confección Las anillas Todo esto Sigue con el mismo Toque De excelencia En esta En esta Me puedo dar Cuenta Aquí parece Que le está Saliendo También Un poco De pluma Pero no Es tanta Como Como en La primera Caja Que sacamos Ok Bueno El aroma El aroma Es espectacular Pero definitivamente La caja Que en cuanto La abrimos Nos despertó La nariz Fue La primera La primera caja Es la más Espectacular En cuanto A aromas Son Los hidalgos Los hidalgos Es El que tiene Una sensación Aromática Más impresionante En este Al tacto Se ve La capa Se ve Un poquito Menos fina O bastante Menos fina Diría yo Que las anteriores No se ve Tan aceitosa Es una capa Más clara Y En la textura Si Es Un poco Más áspera The Wrapper Visually Is It's Clear It's Not that Redish And Brighty No It's A little Bit Rougher So You can Feel A little Bit The veins Not too Much But Definitely The other Two Are more Impressive And The smell Let's Check It Out What It Smells Like Now You know Because of Covid We are not Supposed To smell But I'm gonna smell This one Because I'm gonna smoke Ok 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 Este es mucho menos aromático que los otros dos Definitivamente el primero es el más aromático y me atrevo a decirlo que es por toda la pluma Que tiene por toda esa vellosidad que la mayoría diría que son hongos y que se echaría a correr y no los compraría pero justamente eso es lo que lo hace más aromático y estoy seguro que al momento de fumarlo va a tener más sabor que estos dos It's even More More subtle More Lighter Than The other ones But The sweetness The sweetness Is Impressing I don't feel Much Like Roasted Coffee Beans Or Like Coco Nothing Orienting Me Toward The Full Body Flavors Is Going To Stay Apparently More Into The Mild Flavors Caramel Again And Lots Of Cedar Let's see When we smoke it Este Su aroma es más sutil es más suave no no es tan impresionante como los anteriores Esto me invita a pensar que a la fumada va a estar más dentro de las notas medias que dentro de las fuertes pero nos podemos llevar una sorpresa si es que Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta vitola esta nueva línea línea de oro vamos a ver hacia dónde nos lleva cuando lo fumemos importante cuando olemos un puro no es aquí no es aquí Esto quienes me Eso es muy importante y When Cuando Cuando Son H L L Pero cuando lo hacemos, hay que estar aquí, en el centro. Es donde se encuentran el alma de un cigarro. De hecho, voy a ir a la cocina, ok? No te preocupes. Pues ya tenemos aquí las tres cajas abiertas. Y aquí, a simple vista, nos podemos dar cuenta que ninguna de las tres vitolas, de las tres cajas, tiene exactamente la misma capa. Tenemos las tres cajas abiertas, y tenemos las tres diferentes coloras en los wrappers. Así que no están con la misma color. This one here, it's a little like, it's closer, the color to the one on the other extreme. Esta de aquí, se parece más la capa a la que está en el otro extremo. Aquí, esta capa es un poquito más clara, la de Dianas. Y después, si nosotros nos acercamos, ahí ya se notó la diferencia. Miren, esta es una capa más colorada, oscura. Sin contar con que tiene toda esa pluma, que es lo que la hace aún más atractiva, aromáticamente. Y después nos vamos a pasar a la siguiente. Entonces, aquí, de los hidalgos, pasamos a los nobles, y la capa es más clarita. Pero las tres son hermosas. Algo que hay que reconocer es que todos los puros dentro de la caja tienen la misma tonalidad. No podemos encontrar una caja, uno que sea más oscuro que otro, uno más claro. No. En una caja, todos los cigarros tienen la misma tonalidad, la misma color. Incluso los hidalgos, los nobles y los dianas tienen diferentes repas. Pero en esta caja, todos los cigarros tienen la misma color. En esta caja, todos los cigarros tienen la misma color. Aquí, tenemos que considerar que esta pluma que estamos mirando, hace más interesante este cigar. Aromáticamente, cuando me acerco, cuando me acerco uno de uno, cuando me acerco una vez, la aroma se acerco a mi nariz. La otra dos, son un poco más fresco en aromas. Pero definitivamente, cuando llegamos a las anas, es dulce, pero es más complejo. Tiene unas notas suaves, complejas. Una guillotina. The old-fashioned, the classic way. A cedar stick. El tal de hijas de cafe. La otra dos, ¿De los que przestanitas deievers ? La otra dos, esta tray para dar un bol. Derecho, la otra y una restante இர verse,